Buenas a todos, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy nos encontramos en un nuevo real. ¡Vamos con el video! Estamos acá en lo que sería el real, compañeros, y este es un real survival para que juegues con tus amigos. Este real tiene reglas, ya sabes, no destruir, no destruir casas, no molestar a otros jugadores, no pedir admin, muy importante esa regla. Y pues no usar hacks también, no uses Tollbox, que te conozco, que sé que te gusta el Tollbox y te gusta la B. El enlace va a estar en la descripción y en el comentario fijado, para que no tengas problemas para entrar. Y voy a dejar de hablar como pendejo. Entras, ahí hay una página y le das click en entrar ahora. En la página hay un botón que dice entrar ahora. Le das click y entras. Suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, compañeros. Bye, bye. Te me cuidas.